Hoy vamos a jugar a Clash Mini con las cartas más baratas de todo Clash Mini. Todo vale 2 de Elixir. Y llevo a Ira Magenta porque está bastante fuerte y nos ayuda a apoyarnos. ¿Por qué llevo esto? Pues porque sí. ¿Qué llevamos? Arquera, Mago de Hielo y Mago de Fuego para apoyar desde atrás. Y nuestro increíble Leñador, míralo, bailando con el Caballero para la línea delantera. A lo mejor es el peor reto que he hecho en mi vida, pero es fácil. Madre mía y me salen 3 arqueras. Es que no puede ser y me sale lo de... Bueno, a ver. Aquí tenemos las de perder. Tenemos muy fuerte las de perder. Pero confiamos. Se confía. Se confía muy fuertemente. Y se confía de nuevo. Fíjate, con todo lo que salgo, Ira Magenta no le pongo Elixir porque ese señor me lo va a reventar. ¿Por qué el Mago de Hielo se ha ido? A ver, Mago de Hielo. Quizás no ha sido la mejor idea del mundo. No está mal, ¿eh? No está mal la jugada. Pensaba que iba a ir peor. De hecho, le vamos a derrotar una vez. Bueno, para ser el Rey Esqueleto me esperaba mucho más daño. Ahora bien, esta ronda sí tenemos que intentar ganarla. Porque si no, vamos a tener muchos problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner al Caballero por aquí. Esto es 100%. Vamos a hacer que impacte en ellos y nosotros la quemadura. Y como último, vamos a hacer que la Furia dé más velocidad de ataque y nos quedamos a uno de Elixir. Que parece una tontería, pero nosotros hacemos un por 5 de Elixir. Es decir, ya hacemos 15 de daño y puede que eso marque la diferencia. ¿Por qué necesitamos ganar esta? Porque si ganamos esta ya sí acumulamos un poquito de Elixir. Cosa que me parecía maravilloso. A ver qué tal. Uh, juega un P.E.K.K.A. Un P.E.K.K.A. no mejorado. Todo hay que decirlo. El mago de qué es de hielo, que lo tenemos jugando ahí a, no sé, a las Cartañuelas, supongo. No lo sé. Perfecto. El Elixir. Buah, ese mago eléctrico que nos molesta un poquito. Lo mata. Acumulamos Elixir. ¡Ay! Creo que lo hemos matado. 7 de Elixir. No está mal. Y necesitamos más defensa en la parte posterior. ¿Eso qué quiere DC? ¿Eso quiere decir que tenemos 16 de Elixir? Me da igual todo. Me da igual todo. Vamos a hacer esto. Necesitamos la arquera, os lo digo. Vamos a hacer que esto sea así. La arquerita. Por no sé qué lado. No lo tengo nada claro. Creo que este. El mago de hielo. Que no nos sirve aquí. Vamos a hacer que esto impacte a más. Y necesito otra arquerita. ¡No! Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Y ya estaría maldita sea. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. A ver. Era la primera batalla. Lo que va a ocurrir aquí va a ser una serie de catastróficas desdichas. El rival se ha gastado todo el Elixir. Es decir, si por lo que sea, en un futuro, en un metaverso, esto sale bien, es el momento. La verdad. No te voy a negar de que me haría mucha ilusión de que la remontada fuera épica papu, como dirían en muchos lugares. Creo que por muy poquito, por muy poquito, no nos llevamos la primera. Bueno. No podía ser tan fácil y perdemos muchas copas porque me va lo duro y lo complicado, por supuesto. Catorce. Catorce copas. Bueno, y me da, me da. Enhorabuena, has derrotado muchos enemigos, pero has perdido catorce. Mira que estamos en 2132 intentando meternos ahí en el top mil. ¡No! El mil. Casi tiro el micro todo. Me he asustado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que? Como diría aquí algún fanático de lo sensual. ¿Puede que esta jugada no sea ni mala? ¿Ponerlo por aquí? Vamos a ver. Si juega el mago eléctrico es el mismo de antes. Es que no me fijé en el nombre y me pongo a llorar muy fuertemente. No he jugado nada. Puede. Puede que esta sí la hubiésemos ganado como antes. Pero la vida es una caja de bombones, amigos. Nunca sabemos lo que nos va a tocar. Y en este caso nos ha tocado un rival muy inteligente y muy listo y muy travieso. Así que vamos a ver nuestra increíble play en el que tenemos 15 de elixir. Primero de todo, esto aquí impacta en más casillas. Y ahora veréis por qué. Este aquí y la furia. Bueno, la lanza furia primero de todo. Quiero el mago de fuego reventando eso. Y lo quiero otra vez con 4. Esta va a ser mi jugada maravillosa. A ver lo que hace él. Mago eléctrico y mosqueteer. Me parece muy óptimo. Están entretenidos con el caballero. Eso es bien. La mosquetera que no está mejorada. Bueno, pero el mago eléctrico que es lo peor que me ha pasado en la historia de este juego. Y no lo mata. No lo hemos matado. Puede que haya puesto el reto más difícil. Puede ser. Puede ser que lo hayamos puesto. La arquera aquí yo creo que va a ser bastante clave. Ahora que lo estamos diciendo barra pensando. Vamos a darle velocidad al ataque. Vamos a hacer esto. Y el mago eléctrico quizás lo podemos poner para dar miedo. Mucho miedo. Tenemos que decidir. Yo creo que la arquera aquí puede ser clave. Vamos a ver. No estoy seguro. El caballero tenía que haberle dado armadura. Soy un poquito lo que viene a ser Trotsky Mosky. No pasa nada. Lo importante es participar. Mira, el mago de juego que ha caído. El mago de juego sí. Yo y mis cosas. ¿Vale? Mátalo, mátalo, mátalo. Por favor, mátalo. Eso es. Se puede venir. Se puede venir el epic moment. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. ¿Vale? Un uno para uno. Vamos. No. No lo veo claro. No lo veo claro. No lo veo claro. Molto. Molto enfado. Esto tenemos que variarlo porque no quiero perder 55 delixir. Porque esto me está doliendo más que a ti. Te lo puedo asegurar. Así que deja de darme recompensa, por favor. Te lo pido, por favor. Vamos a cambiar el mago de hielo que lo estoy viendo bastante, bastante handermander. No te voy a engañar. Quizás, quizás porque no estoy aguantando suficiente por un duende con daga. Puede ser. Oh, con un guardia esqueleto. Vamos a probarlo así. Y si pierdo, pues perder. ¿Y tú quién eres? Bueno. Esta va a ser mi jugada de ganar con este increíble equipo hecho y cultivado por los dioses. Madre mía. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Y creo que se lo voy a explicar. Bueno, se lo vamos a explicar. Gracias a Dios ya me estaba preocupando. Bueno, nos hace bastante daño. Si no llegamos a tener lo de tal, me hubiese dolido. A ver. Ahora que estamos así, me alegro con gran profundidad de que él haya hecho eso, aunque puede que varíe su jugada. Así que esto por aquí. Tengo aquí la arquera en esta esquina y necesito al mago de fuego. Bueno, te voy a poner aquí esto también. Mago de fuego. Vuelvo a repetir. Por favor, mago de fuego. ¡Uh! Madre mía. Vale, a ver. He pedido un mago, pero si me lo das así, yo lo aplico. A ver. Tenía que haberle puesto quizás lo de las esquinitas. No te voy a engañar. Vale. Ese me parece maravilloso. Tengo que poner defensas delante. Estamos de acuerdo. Y necesito acumular un poquito de elixir. Porque si no, me lo explica. Así que nuestra jugada siguiente va a ser, creo que, dejarnos un poquito y poner algo delante a defender. En este caso el esqueletito. Vamos a intentar dejar cuatro de elixir. Vamos a hacer lo siguiente. Al caballero que gane escudo. Bien. Esto no lo puedo meter. Creo que sí. Y ahora necesito esto de aquí. Esto de aquí. Que lo voy a meter aquí. Y esta va a ser mi jugada. Puede que no sea lo mejor. Pero es lo indicado, amigos míos. ¿Y él tiene nueve delixir de antes? La leche. Bueno, el P.E.K.A. Ahora mismo que está armado hasta las tranquísimas. Madre mía, ese P.E.K.A. Que ha jugado conmigo a las casitas. Madre mía, ese P.E.K.A. Ese P.E.K.A. Nos va a dar un poco de muchos problemas. Si os lo estáis preguntando. Bueno, lo bueno es el ritmo que lleva. Que es un poco parsimonioso. Entonces tenemos que jugar con la sabiduría. Y es que tenemos catorce delixir. Vamos a hacer ¿qué? Clash de escudo. Y muy importante. Muy, muy importante. Creo que voy a jugar esto. Y lanza un clash. Que va a dar. No le da a todos. Maldita sea. Si hago así, sí. Prefiero que le dé a la arquera. Muy importante. Vamos a ver. No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. No me dio tiempo. ¡Ay! No me dio... No me ha dado tiempo por pensármelo. Vamos, mis amigos. Se confía. Se confía. Vamos. Vamos. No, por favor. Soy una buena persona. Solo quiero ganar. No puede ser que se ha quedado uno de vida. ¿Puede ser el peor reto que se me ha ocurrido en el canal desde que tengo concepción del tiempo? ¿15 delixir? ¿15 copas nos han quitado? Nos darán un trofeo por perder muchas veces seguidas, pregunto. Bueno. No creo que vuelva a hacer este reto en la vida porque... Ya está. El peor reto que se me ha ocurrido en Clash Mini. Tengo el título. Y nos ha ayudado en la vida porque se deviamiento en el canal desde que se me ha ocurrido en la vida de la ciudad. No, no se ha ocurrido en la vida de la ciudad. No lo tengo aquí.